Año nuevo y no parece haber una vida nueva por lo menos para el conflicto que mantienen por ahora Estados Unidos y Norcorea porque el líder norcoreano Kim Jong-un en su discurso de primero de año aprovechó a saludar a la gente y también a advertir a Estados Unidos. Dijo que el botón nuclear lo tiene siempre al alcance de su mano sobre el escritorio y que también tiene al alcance de su mano todo el país estadounidense. Gracias por ver el video.